El Consejo de Estado es la máxima corte en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Resuelve las consultas sobre diversos temas que hace el Gobierno Nacional y las demandas contra las entidades del Estado. A partir de la Constitución de 1991, resuelve acciones de tutela que nos permiten proteger los derechos individuales y también las acciones populares que nos permiten proteger los derechos colectivos. También es órgano de cierre en las acciones de cumplimiento instauradas en las que se ha dejado cumplir una norma con fuerza de ley o un acto administrativo. Y de las acciones de grupo o de clase que pretenden la indemnización de un número plural de personas. Igualmente decide si decreta o no la pérdida de investidura de los congresistas y revisa si los actos generales proferidos por el Gobierno Nacional, diferentes a los que tienen fuerza de ley, son constitucionales. Esta institución la integran 31 magistrados que conforman la Sala Plena del Consejo de Estado. Cuatro de ellos son de la Sala de Consulta y Servicios Civil, que es la encargada de resolver conflictos de competencias entre las entidades y emitir los conceptos que solicita el Gobierno Nacional. Los 27 magistrados restantes componen la Sala Contencioso Administrativa, que sí tiene funciones jurisdiccionales, como la de unificar jurisprudencia, a resolver demandas de pérdida de investidura contra congresistas y todos los asuntos en los que al menos una de las partes es una entidad estatal. A su vez, estos 27 consejeros conforman cinco secciones. La primera es la sección ambiental de propiedad intelectual y de competencia residual. La segunda se encarga de asuntos laborales. La tercera es la encargada de resolver los conflictos de responsabilidad contractual y extracontractual del Estado. La cuarta es la Sala Tributaria y Financiera. Y por último, la quinta es la Sala Electoral y de Cumplimiento. El juez del Estado está al servicio de todos.